Hola gente de la comunidad, hoy vamos a reaceptear o restablecer un teléfono marca Zoom el modelo es el Skip 3, para hacerlo vamos a menú, vamos hacia la derecha a la aplicación que se llama configuración ahí vamos a entrar dando aceptar, aquí nos vamos a bajar hasta la opción número 6 que se llama restaurar configuración y damos a aceptar, aquí nos pide que pongamos un número de seguridad predeterminado para poder resistir el teléfono en este modelo es del 1 al 6, vamos a digitalizarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, puesta el código, vamos a oprimir, botón de aceptar y aquí nos aparece este mensaje, que si deseamos restaurar la configuración y reiniciar el teléfono, le damos que sí listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear, borrando totalmente toda la información bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial, les invito a suscribirse al canal, saludos a todos y hasta la próxima